Toco cuatro timbres y me pongo a correr rápido Sale la vecina que no para de gritar Atrapen a este niño que la siesta no deja tomar Suelten a los perros que lo busquen sin cesar Soy un fugitivo y atraparme nunca lograrán Toco tantos timbres que no los puedo contar Vivo de peligros, de aventuras, mucha excitación Andar tocando timbres es mi única pasión Cuando se asomara verme ya me fui Porque soy un raja profesional Toco timbres a una gran velocidad y soy un cual Un relámpago de luz que cruza toda la ciudad Riz, riz, raja Riz, riz, raja Riz, riz, raja Riz, riz, raja En un día cualquiera toco mil quinientos treinta y seis Y con esa cifra ya me puedo retirar Llego a una puerta, toco el timbre y ya no puedo más Pero no me importa porque me abre mi mamá Llego a una puerta, toco el timbre y ya no puedo más